nos podrías contar un poquitico de esa parte de los tokenomics porque no me acaba como muy claro como max supply y cuál es la utilidad del token AVAX en todo eso que se está construyendo super, bueno primero que nada hay una emisión máxima de tokens que son 720 millones de AVAX que se van a generar y se van generando conforme al staking, Avalanche es Proof of Stake junto con Consenso Avalanche, entonces digamos cada validador, una de las cosas super innovadoras que tiene el Consenso Avalanche que ayuda digamos a una, bueno pero en el proceso de minting de nuevos tokens es que no se elige digamos por ejemplo en Bitcoin, en Ethereum, etcétera, tú tienes el minero ganador el minero que se lleva la recompensa y los demás pues utilizan sus recursos y al final se llevan ahí algún, algo no se lleva nada ¿no? entonces ese es un tema también de que al final el rico se hace más rico ¿por qué? porque el que tiene mejor equipo de cómputo, el que tiene mayor staking, etcétera va a ser el que al final tiene más probabilidades de llevarse la recompensa y comprar mejores equipos y volver a tener más probabilidad, etcétera ¿no? en Avalanche no se da este fenómeno, este fenómeno es, en Avalanche mientras tú tengas un nodo validador corriendo vas a recibir aproximadamente el 8 o 10% de recompensas ¿no? sobre tu staking no es de que si eres el líder o eres el que gana o lo que sea, eres el que obtiene esta recompensa sino que todos crecen parejo ¿no? entonces ese es un fenómeno que también es bastante interesante y que no incentiva la colusión de pools ¿no? por ejemplo entonces en Avalanche tú tienes la misma recompensa si actúas solo en tu validador a que si te unes en un grupo de pools lo que hace que también exista una descentralización bastante interesante y a largo plazo por los intereses mismos ¿no? ese es uno entonces el siguiente punto es, todas las transacciones que ocurren en XP y C se pagan en Avalanche, pero todos estos costos se queman ¿vale? entonces esto es bastante interesante porque van igual reduciendo la oferta de Avalanche que existe circulando y entonces bueno, me preguntarás bueno ¿y qué van a ganar después los validadores cuando el Avalanche ya haya su límite ¿no? si esto se va quemando y la respuesta viene de los incentivos de las mismas subnets ¿no? el hecho de que tú puedas decir el staking en Avax lo vas a seguir requiriendo para validar una subnet aunque nada tenga que ver con Avax esa subnet ¿no? entonces al final ellos van a generar estos sistemas de incentivos para recompensar a los validadores estos incentivos los pueden dar en Avax, los pueden dar en su propio token, los pueden dar como ellos quieran incluso el token de gas de las subnets pudiera ser Avax ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!